Música Y como están amigos, bienvenidos una vez más a CM Games El de hoy tenemos un video más de Digimon Rearise En el video de hoy tenemos noticias de la versión japonesa del juego Nos encontramos aquí porque bueno, no tiene mucho que salió Bueno, en realidad tampoco son como tantas noticias Son nada más de info de los nuevos Digimon Y la info pues no tan detallada por así decirlo Entonces me pareció mejor ir a grabar desde aquí Que es un poquito más visual Las traducciones pues yo las voy a estar leyendo justamente del Discord del rey de Digimon Rearise Les voy a dejar igual el link en la descripción Porque esto ya está escrito también en la sección de noticias y en la sección de Japón Por si ustedes quieren ir a verlo de la misma fuente Las traducciones están por el rey Me parece por este Tatsumura Genbu Entonces bueno, voy a estar leyendo aquí para grabar el video Entonces tenemos ya el anuncio de los nuevos Limited Summon Que sabíamos que era un Super Devoted y un Super Tenacious Pues estos Digimon van a ser Fenixmon y Vikemon Ya están aquí, pues el banner va a ser un Limited Summon Como lo sabíamos El Limited Summon va a estar del 9 de Abril al 9 de Mayo Va a estar todo un mes Vamos a tener sus Clash Battles obviamente Me imagino que van a repartirse pues una semana Después estaríamos teniendo otro Digi Tal vez A ver, es que aquí lo raro es que justamente dicen que acaba el... 19 Van a estar 10 días No es una semana en sí No son dos semanas en sí Ok Bueno, bueno, parece ser No estoy seguro Pero creo que va a ser del 4 al 19 Cuando van a estar sus Clash Recuerden también que estos Digimon van a tener bonificación En el Challenge Battle Event de Rokusha Que inicia también el domingo me parece O lunes Esto es para que lo tengan en cuenta Bueno, los únicos features en este banner Pues serán los de Super Personalidad ¿No? De Vikemon y Fenixmon Sus líneas evolutivas ¿Qué hacen estos Digimon? Es lo que yo les voy a estar leyendo de las traducciones Bueno, Vikemon La ex-Skill Hacen 1700% de daño a dos enemigos Y a todos los amarillos y super amarillos Les da un escudo que los protege de 6000 puntos de daño Durante 10 turnos Esto es en el nivel de super ataque 12 Como pueden verlo aquí Probablemente en 15 Chancey sube esto Porque los números están en naranja La main skill es 2230% de daño a un super enemigo Esta skill perfora las evasiones Bueno, la evasión al enemigo que está atacando Obviamente Y además limpia quemadura Error Envenenamiento Y Fade a todos los aliados Es decir, como la skill de Bancholi Limón Pero en vez de curar Mete un golpe fuerte Justamente a un solo aliado Un solo enemigo, perdón Entonces no está nada mal Sería el tercer kit a Fade Ya tenemos a Bancholi Tenemos a Lovely Angemone Y este sería el tercer La sub skill Hará 500% de daño a todos los enemigos Y además recorta 5 turnos de buff No puede estar tan mal La passive skill protege a todos los aliados De shock y congelamiento durante 7 turnos Además que aumenta el poder de todos los aliados En 45% durante 10 turnos Y a los enemigos verdes Bueno, va a tener preferencia de target Y va a aumentar el daño por 1.25 Y recordemos que por sí los verdes Perdón, los amarillos tienen bonificación contra los verdes Entonces estas bonificaciones pues obviamente se suman En cuanto a los stats del Digimon Tenemos 16.691 de vida 11.501 de poder 4.281 de defensa Y 30 de velocidad Ya saben que son stats pues súper 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 altos Por las nubes prácticamente No está tan mal No está tan mal el Digimon Amarillo De hecho me agrada más que los 3 super que ya tenemos Aunque sigo considerando que todavía no ha llegado Un super profesionalidad así rotísimo Está bien, me gusta más que War, Metal y Gallo Pero no está roto Luego Tenemos a Fenixmon ¿Qué hace Fenixmon? Bueno, la extra skill de este Digimon Le pega a 3 enemigos con un daño de 1180% Y además recupera la vida de todos los aliados en 70% Nada mal Pega bastante fuerte y aparte recupera vida Recuerden que también las ex skill O sea, todas las ex skill Ignoran evasiones, limitadores y demás La main skill del Digimon hace 1200% de daño a 2 enemigos Puede atravesar escudos Y además tiene un 60% de probabilidad de causarle parálisis a los 2 enemigos atacados Durante 2 turnos La sub skill del Digimon le pega a 4 enemigos con un porcentaje de 600 Y además aumenta la defensa de todos los aliados en 60% durante 5 turnos Y bueno, la passive skill Protege a todos los aliados de quemadura durante 7 turnos A todos los aliados le da 45% de tech Durante 10 turnos Y a todos los devoted Y super devoted Les da 3 evasiones de manera permanente No está nada mal De hecho Para un equipo verde puede ser una buena opción Igual, no está super super roto Pero definitivamente O sea, a los dos O sea, tanto a Fenixmon Como a Vikemon Me agradan mucho más Que Warrimonga y Humon y MetalGearGumon Siento que estos dos están mejorcitos Que no es solo daño Porque vemos que sus ex skills O sea, tienen buenos porcentajes Las main skills igual, ¿no? O sea, tienen buenos porcentajes Van a pegar fuerte Pero aparte estos ya tienen un poquito más de utilidad Porque bueno, el, ¿cómo se llama? El Vikemon da escudo Eh, da ataque Da un poquito de protecciones contra estados alterados Eh, limpia fake Limpia estados justamente Entonces es super bueno Luego del lado de este Fenixmon Pues bueno, tenemos que Nos da tres evasiones Nos da tech Nos da defensa Eh, recupera vida Entonces los veo un poquito más Los veo mucho más útiles que los primeros Los primeros era daño y ya O sea, no, no te aportaban como mucha cosa extra Salvo este de Gaiumon Que creo que te daba anticrítico Pero estos pues sí ya te dan algo extra Entonces, eh, a mi gusto Los veo mejorcitos Les digo, no todavía super rotos Nada así por lo cual Gastarse todos, todos, todos los rubies Pero si está, este, mejorcito Me pareció Yo creo que probablemente Estaré tirando a lo mejor un multi Tal vez, dos Eh, para juntar justamente Los digidiamantes Porque necesito juntar Digidiamantes para este ¿Cómo se llama? Eh, o medamón Que me faltan nada más Cinco Espero que vayan a meter Misiones de diamantes Esto sería lo mejor O sea, que por cada super personalidad Que metan Metan misiones de Los challengers de Digimon Que nos dan ocho diamantes Ya con eso A lo mejor ni siquiera Ocuparía hacer Summon Pero si no, pues bueno Estaremos haciendo uno que otro Para conseguir Omeda Les digo, en este banner Probablemente tiraré Chance 2 A lo más A lo mucho Y pues guardar Para lo próximo, ¿no? Y bueno Recuerden que Estos Digimon Pues van a estar disponibles En este En esta misma tienda O sea, tal cual Como está Garuru Gayo War Y o medamón Los otros dos En cuanto lleguen Su banner También van a estar disponibles Para compra Por si alguno ya Juntó los 40 Y quiere comprar Pues ya no tiene que Hacer este Ningún Summon ¿No? Ya lo tendrá Directamente Pero bueno Esto es todo lo que salió En la versión japonesa Creo que también Algo rápido de mencionar Es que van a cambiar Los Digis Que estaban en el Real Rise Summon Me parece que por ahí Leí que va a estar El Serafimón verde El Alfamón morado Pero nada Si fuera Pues nada loco Sigue siendo un banner Pues bastante Bastante chafa Que no Ni siquiera vale la pena Tirar ahí Pero bueno Cuéntenme Que opinan De los Digis Que van a estar llegando De este Fénix y de Vike ¿Les han gustado? ¿Les gustan más que los primeros? ¿O a lo mejor los primeros Les gustaron más? ¿De lo super cual es Su personalidad Que creen que es el Más chido hasta ahorita Los voy a estar leyendo Igual déjenme el porqué Ya saben que si les ha gustado El video Pues les recomendaría Suscribirse Y bueno Darle un like Y bueno Suscribirse Claro Si también les gusta Todo el contenido Si quieren mantenerse informados Activar la campanita Saben que pueden apoyar Al canal de manera optativa Uniéndose Siendo miembros O también pueden compartir Los videos De verdad Eso me ayuda un montón Pero bueno Por ahora los dejo Y nos estaremos viendo En el siguiente video Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!